Hola chavos, ya pasaron las fiestas decembrinas, ya pasaron los tamales, que por cierto el que me los debe ahí, le encargo, me escriben para ver donde nos echamos los tamales. Y pues sí, efectivamente hoy me escucho muy ronca, pero pues ya saben que estas fechas, estos fríos, hace calor, frío, pero no hay pretexto para no entrenar, ¿vale? La rutina del día de hoy va a ser femoral con pantorrilla y es un ejercicio, más bien es un músculo que no acostumbramos mucho a trabajar, pero lo cual yo por lo regular se los recomiendo, el por qué. Para las chavas, ojo, femoral, a la hora de separar femoral, el glúteo por ende va a crecer. Y chavos, futbolistas, de atletismo, todo el deporte, el femoral es un músculo que desafortunadamente se desgasta y llega a romperse, llega a contracturarse e incluso para muchos corredores llegan a calambrarse. Así que hoy vamos a fortalecer lo que es femoral y a botar ese tipo de músculo. Así que acompáñenme, iniciamos. Ok, chavos, pues nuestro primer ejercicio vamos a hacer femoral de pie o femoral a una pierna. ¿Cómo es? Con este aparato vamos a subir y contraer nuestro femoral. Aquí lo podemos observar. ¿Vale? Le podemos poner un poquito más de peso de acuerdo a sea el caso. Si sacamos 15 repeticiones, que es lo más común, a 20 repeticiones, pero con un peso, si es exigente, menos repeticiones. Generalmente vamos a sentir cómo se contractura nuestro femoral. Recuerden, es el talón va hacia atrás y lo contraigo. Si lo quiero hacer más intenso todavía, lo subo, lo sostengo 1, 2 segundos y lo bajo lento. 1, 2 segundos y lo bajo. ¿Vale? Entonces, este es nuestro primer ejercicio de femoral de pie. Ok, chavos, nuestro segundo ejercicio va a ser femoral acostado o con mancuerna. ¿Vale? Hay gimnasios donde no se cuenta con este aparato o no es muy cómodo. La verdad a mí también me gusta mucho, como lo voy a hacer con mancuerna. Así que no hay pretexto para no hacerlo. Siempre hay que usar un poquito más de creatividad. Entonces, usamos una mancuerna de acuerdo al peso que nosotros podamos hacerlo. Igual, vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones o 12, dependiendo el peso, si es muy exigente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es? Lo agarro muy bien, lo que es la pesa, con la planta de los pies, por así decirlo, con los tenis. O le podemos decir a un compañero que nos ayude a colocarla para no tener algún accidente. Me agarro bien de lo que es del banco y lo bajo y voy a contraer nuestro femoral y subimos. Es lento el movimiento porque podemos a lo mismo, no nos podemos lastimar. Se hace más intenso este que inclusive con el aparato, porque tenemos la fuerza de que no se nos vaya a caer la pesa precisamente, pero se trabaja de una mejor manera. Yo, la verdad, me gusta muchísimo más. Listo, chavos. Pues, nuestro tercer ejercicio va a ser sentadillas sumo. Eso lo vamos a usar con una mancuerna y con nuestro propio peso. Va a ser una sentadilla. ¿Vale? Entonces, agarro una mancuerna de acuerdo igual a nuestro peso, a lo que podamos cargar. Entonces, hacemos 4 series de 15 a 20 repeticiones. Voy a hacer dos cosas, una, lo que es normal y la otra un poquito más intenso para que se jale lo que es bien, bien, bien nuestro femoral. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Las piernas se abren y se hacen las puntas hacia afuera. Agarro mi mancuerna. Una. Si nos cuesta aquí que yo alcance a llegar al piso, la puedo subir y la trabajo aquí. ¿Vale? Se tiene que subir y bajar, contraer lo que son el glúteo y trabajar bien el femoral. La otra opción de hacerlo más intenso es bajo y hago doble y subo. Doble y subo. ¿Vale? Es más pesado, pero se trabaja muy bien. Ok, chavos, nuestro último ejercicio de femoral. Bueno, hay muchísimos ejercicios más, pero en este vamos a cerrar con prensa abierta. ¿De qué se trata? Vamos a colocar nuestras piernas lo más arriba que podamos. Las puntas van hacia afuera para trabajar lo que es nuestro femoral. Ay, disculpen, pero ya saben que esto de la enfermedad. Bajo y el trabajo empieza aquí. ¿Vale? Vamos a manejar cuatro series de 15 repeticiones a 20. Lento. Si yo lo manejo muy abajo, no me trabaja de la misma manera. ¿Sale? Aquí ya estoy trabajando más cuádriceps. En este va totalmente hacia afuera las puntas, lo más arriba y es más profundo y el trabajo se siente muchísimo más. Chavos, como tip, hay que hacer los ejercicios bien concentrados, hacerlos lentos, porque muchos los hacemos muy rápido y no nos funciona de la misma manera. Una, o nos podemos lastimar o dos, no lo trabajamos igual. ¿Sale? Si lo hacemos más concentrado, con un tiempo, sin descansar tanto, vamos a obtener muchísimos mejores resultados. ¿Sale? Como tips. Ok, chavos, nuestro último ejercicio, vamos a meter pantorrilla, ¿ok? Se pueden manejar muchas combinaciones femoral con glúteo o femoral con pantorrilla. En este vamos a hacerlas con pantorrilla. Tres ejercicios básicos que podemos combinar con disco o con mancuerna, de acuerdo a cómo se sientan más a gusto. A mí me gusta trabajarlo más con disco, porque puede ir a aumentarle y no es tan cansado que las mancuernas, ¿ok? Entonces, yo voy a tomar dos disquitos y voy a poner uno. Ejercicio es las puntas hacia afuera y elevo y lo bajo. La contracción se va a hacer arriba y lo voy a bajar, ¿sale? Hay que tener cuidado en el balanceo de no caerlo. En este sí hay que aumentar un poquito más las series y vamos a meter cuatro series de 20 a 25 repeticiones, ¿sale? Este mismo ejercicio terminamos y lo que podemos hacer es meter las puntas, literal como Kiko, y levantamos y bajamos. ¿Sale? Igual, cuatro series de 25 o 20 repeticiones. Y otra pequeña, para hacer tres, dejamos un disco, subimos una pierna, nos detenemos y trabajamos pantorrilla más intenso, ¿ok? Que le llaman pantorrilla a una sola pierna con disco. Igual, hacemos de 20 a 25 repeticiones por pierna. Termino y cambiamos. Ok, chavos, pues esto fue toda la rutina del día de hoy. Vimos fe moral con pantorrilla. Ya saben, hay que cuidarnos, hay que ejercitarnos. Ya no hay pretexto, ya pasaron las fiestas, ya pasó la feria, se acabaron los tamales. Vamos a activarnos otra vez. Y síganme en mis redes sociales, no se les olvide, Hortensia John bajo G, o también en la sección de Zona Franca de Deportes. Y vengan y visítenos aquí este gimnasio, se llama Avanti Fitness, se encuentra en el mercadito de la Plaza Metropolitano. Está muy padre y se los recomiendo. ¿Vale? Entonces, nos vemos en nuestra próxima sección. Recuerden, les voy a manejar otros ejercicios y aparatos de femoral. Hay muchos ejercicios y podemos jugar con diferentes aparatos y es crear más bien circuitos, series que nos hagan favorecernos a nosotros y así tener la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, nos vemos en el próximo segmento. Cuídense. Bye.